Más reacciones sobre el escape de Joaquín Guzmán Loera, su fuga del penal del altiplano. Aquí en León, el día de hoy, la senadora Pilar Ortega Martínez, quien forma parte de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara Alta, consideró que esto podrá traer o detonar más violencia. Además, hizo una censura fuerte al gobierno de Enrique Peña Neto, que disolvió la Secretaría de Seguridad Pública Federal para encargar sus tareas a la Secretaría de Gobernación, que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong. Consideró que esto fue un desacierto. Además, se acordó también que el secretario de Estado fuese al Senado y esto no ha ocurrido, no ha comparecido. Esto dijo hoy Pilar Ortega, senadora, integrante de la Comisión de Seguridad de esa Cámara. Yo creo que en términos generales esta fuga fortalece al crimen organizado, fortalece a un cártel poderoso y que esto por consecuencia también vendrá a tener consecuencias en cómo se generan estos enfrentamientos y bueno, pues seguramente también detonará más violencia y creo que eso no le hace de ninguna manera bien al país. Y por esa razón hoy, ante ya la de por sí complicada situación de seguridad que tenemos todavía, tener este tipo de noticias, pues creo que da una muy mala señal. No solamente al interior del país, sino en el exterior. Creo que la imagen de México se ve debilitada, nuestro país se ve permeado por la delincuencia y el gobierno se ve totalmente débil. Entonces necesitamos de verdad generar una nueva estrategia, generar un cambio de rumbo total. Y necesitamos también que se nos dé respuesta y que se brinda cuentas. Esto no puede quedar impuno.